El príncipe Ernesto de Hanover fue diagnosticado con cáncer de cuello. Según la revista alemán Bunte, le detectaron a Ernesto un tumor maligno en el cuello. Debido a su delicado estado de salud, los médicos optaron por someterlo a una crioterapia, técnica en la que se congela el tumor para luego eliminarlo. Publicaciones como Handelsblatt aseguran que la operación ya se realizó de forma exitosa, y que El esposo de Carolina de Mónaco continúa en observación en la clínica Feldkrieg de Austria, se espera tendrá una buena recuperación. El príncipe, de 64 años, ha puesto en peligro su vida en diversas ocasiones debido a problemas de alcoholismo. En 2005 sufrió un ataque de pancreatitis por el que se temió por su vida, y aunque prometió dejar de beber y cuidar su dieta, en 2011 volvió a ser ingresado en un hospital de Ibiza por problemas derivados de los excesos del alcohol. El último escándalo con el alcohol tuvo lugar la primavera pasada en Lima, en la fiesta de la boda de su hijo Cristian de Hanover con la peruana Alessandra de Osma. Durante el festejo, Hanover perdió el conocimiento a causa de la bebida y tuvo que ser internado en una clínica de Lima, donde permaneció dos días. La familia intentó ocultar lo sucedido y señaló que todo se debió a una intoxicación alimentaria. Su último problema de salud gas llegó en medio del enfrentamiento que el príncipe mantiene con su hijo por la venta del castillo familiar de Marienbur al estado de Baja Sajonia. La negociación se llevó a cabo durante siete años por el heredero de la Casa Huelfa, pero ahora, cuando todo estaba preparado para la firma de compraventa por la simbólica suma de un euro, el gobierno regional de Baja Sajonia recibió una carta firmada por el príncipe Ernesto de Hanover quien canceló todo el proceso. Sigue leyendo, su esposo es negó a pagar su rescate, decapitan a empresaria secuestrada y dejan mensaje asesinan a chofer de líder de grupo criminal, salía de un bar te haré cosas terribles frente a tus hijas y después las voy a matar, Andrea Legarreta revela amenazas matan a cantante, iba con una mujer y una adolescente matan a mujer, tenía una bolsa en la cabeza y huellas de violencia reportes lo confirman, San Isidro es una de las colonias más inseguras de León a basto de gasolina en Guanajuato, al 70%, se regularizará al abrir ductos o al llegar más trenes Nacho Ambriz le declara su amor a los juveniles y León deja de sufrir.